Música Vuelve otra vez junto a mí, yo te lo pido. Vuelve otra vez junto a mí, yo te lo imploro. Vuelve otra vez junto a mí, yo te lo imploro. Vuelve otra vez junto a mí, yo te lo imploro. Vuelve otra vez junto a mí, yo te lo imploro. Toda mi fusión, yo te juro, poner a tus pies toda mi vida. Si me has perdido, vuelve otra vez. Si me has perdido, vuelve otra vez. Toda mi fusión, yo te juro, poner a tus pies toda mi vida.